El sentido de pertenencia a un barrio no entiende ni depende de riquezas materiales. Al este de Sevilla, un núcleo de viviendas conocido como Tres Barrios, formado por las barriadas de los Pajaritos, Madre de Dios y la Candelaria, Masnazaret, corona año tras año los rankings negativos de pobreza en España. Un barrio de trabajadores en su origen, que ha vivido con el paso de los años y de las crisis, un proceso de deterioro, abandono y reclamo para las drogas y sus mafias, hasta dejarla marcada como una de las zonas más deprimidas y pobres de Europa. Sin embargo, la mayoría de su gente, trabajadora, aunque lastrada por el paro, honrada y luchadora, con capacidad para la asociación, se revela con orgullo de barrio contra el estigma que medios de comunicación y una minoría de maleantes, la señalan como un territorio maldito. Es falso. Este es un barrio que conserva muchas de las características de lo que era la vivencia entre vecinos que caracterizaba a los barrios tradicionales en Sevilla. Es verdad que hay una minoría que está contaminada por el tema de la droga, pero no en la mayoría del barrio. Este es un barrio que tiene un origen obrero, de gente trabajadora, y sigue teniendo mucho de eso todavía. Y, fundamentalmente, lo que sí lo caracteriza es la penuria económica. Un desempleo brutal, falta de formación también, pero no hay un problema de convivencia mayoritario. Es verdad que es un caldo cultivo el que tenemos ahora mismo, propicio a que determinadas mafias que se dedican a la conversión de la droga aterricen aquí, que es lo que está ocurriendo últimamente. Y de años 50, 60, en un barrio de migración, tanto de municipios de provincia de Sevilla, de Huelva, etc., de Badajoz, como de barriadas de Sevilla como de Macarena o Triana, de Corrales de Vecinos. Y la gente, yo digo, trabajadora, familia. Muchos de aquellos hijos estudiaron, incluso carrera universitaria, son muy profesionales. Hay abogados, médicos, profesores de universidad salidos de aquí. Barrios construidos en un tiempo récord por el Real Patronato de Casas Baratas y la obra sindical del hogar para paliar el importante déficit de viviendas de esa época. Sevilla recibe a un gran número de migrantes de la provincia y de otras poblaciones y debe alojar a estas familias y realojar a otras muchas que proceden de patios de vecinos muy deteriorados en los arrabales trianeros y de otras zonas de hechabolas e infraviviendas y de barrios afectados por las inundaciones del arroyo Tamarguillo. Un barrio obrero que ha sufrido la crisis de los años 70 de la construcción y eso impidió que mucha gente desarrollara su proyecto personal. Las primeras décadas del barrio fueron unas décadas bonitas, de solidaridad, de hermandad, donde la gente se conocía por su nombre, se conocía la familia y luego, posteriormente, con aquella crisis y luego la llegada de las drogas en los años 80, en un periodo de transición muy convulso, pues hizo que se deteriorara mucho la convivencia y la vida en general del barrio. Pero en el gen de este barrio se mantiene muy vivo el espíritu de asociación. Plataformas de vecinos, fundaciones y asociaciones como Desal, por ejemplo, trabajan día a día desde hace décadas con personas del barrio para propiciar una salida, un futuro para las familias que aquí sobreviven. A estos efectos nosotros contribuimos, junto con otras asociaciones, decisivamente a que el tejido social asuma esta misma responsabilidad. De los poderes públicos muchas veces ha habido un cierto abandono y no el apoyo requerido para solucionar estos problemas. Los narcotraficantes son muy poderosos y están consiguiendo un poder absolutamente insoportable. Por lo tanto, de alguna manera hay que combatir eso. El menudeo de la droga, que es el que lleva a muchos de esos chicos a la droga, a tener un dinero en el bolsillo que les permite continuar con la droga, puesto que los narcotraficantes intentan fomentarlo. Las personas que saben que su enemigo no es la droga, sino la drogadición, es decir, que un uso a lo mejor recreativo o sanitario de la droga desde el punto de vista informal, controlado, de forma que no se lleve a la edición, no tiene por qué representar un problema social. Este ha sido el concepto que expertos como Joao Castelbranco Gulao, coordinador nacional de drogas de Portugal y presidente del Observatorio Europeo de Drogas y Tocicomanías, han defendido en las jornadas organizadas por la iniciativa de DESAL y dirigidas fundamentalmente a aquellas personas que están interesadas en la solución de los problemas de drogadición. De ahí que la descriminalización es importante por ello, por lo que permite bajar el estigma y facilitar la lectura, la comprensión por el ciudadano mediano de que la adición es una enfermedad crónica, recidivante, pero una enfermedad con la misma dignidad de otras enfermedades. costumamos decir que el Estado portugués persigue la enfermedad y no los enfermos que padecen de ella. Y yo creo que ese es un buen principio. No hay que estigmatizar a estas poblaciones, hay sí que trabajar con ellas y que cambiar la representación que sale a veces muy negativa y una comunidad que no es compuesta de bandidos, sino mayoritariamente de gente buena, gente trabajadora. No solamente es un problema de droga, es decir, por lo tanto política solamente de salud pública de droga, es un problema de infraestructuras generales, de deporte, de empleo, de paro, de medios. Al fin y al cabo la droga es más bien una consecuencia, es una consecuencia que a su vez es causa también de otros problemas o de agravamiento de esos otros problemas. Lógicamente, si no hacemos una abordaje integral de salud, educación, droga, posiblemente vayamos abocados al fracaso. Por eso esa idea de prevención, de dotar de recursos, de factores de protección a las familias para que sus hijos no tengan contacto con este mundo y se centren en lo que verdaderamente importa, que es la formación y el trabajo. La situación es compleja en el sentido de que la población activa, en cuanto puede, trata de marcharse de la zona, trata de buscar un futuro mejor. El deterioro de los pisos, sobre todo del ayuntamiento, donde además no hay ningún control sobre la compra y venta de vivienda, eso está favoreciendo que muchas familias que se dedican al tema del tráfico de drogas se están viniendo aquí, gente que controla al nivel más alto que el simple camello y eso es lo que últimamente está convirtiendo algunas zonas en una zona muy complicada, muy problemática, ante la cual los vecinos que siguen viniendo ahí, en cuanto tienen posibilidad, salen. Una pena que no se ataje de raíz los que son los grandes problemas que originan que este barrio esté entrando en esa espiral un poco de degradación progresiva, fundamentalmente ya te digo por la desatención de las administraciones públicas. A mí personalmente el vivir en este barrio me aporta mucho más de lo que yo doy, seguro. Tenemos una fundación que creamos aquí en la parroquia de La Candelaria hace ya 15 años y uno de los ámbitos fundamentales de trabajo es el trabajo con la población inmigrante. Se trata en definitiva desde nuestros recursos, que son escasos, somos todos voluntarios, de crear espacios de encuentro, de acogida, de convivencia, de integración de la gente que llega a nuestro barrio. Por ejemplo, si estamos en un comercio y el comercio en el que vamos a trabajar está ahí, en la calle de La Candelaria. La atención tiene que ser integral y intentamos orientar a las familias en lo que sea posible, tanto formativamente como laboralmente a través del centro CAPI, un centro guadalinfo que la asociación gestiona. Siempre miramos todo desde nuestra perspectiva, desde la perspectiva del lado más acomodado, pero es muy complicado asistir a clases regularmente o centrarte en los estudios o ver que lo más importante es eso cuando la vida de uno tiene cierta problemática y cuando uno vive en un entorno que no te empuja a eso. Tenemos muchas familias monoparentales, también monoparentales sucesivamente, con lo cual luego estamos ante mujeres que se enfrentan a todo esto solas, con escasa formación, pero que sin duda son el motor impulsor del barrio. Las familias son expertas en sobrevivir y eso no se saca, no se sacan las ganas que tiene la gente de avanzar, las ganas que tienen las familias de que sus niños puedan conseguir algo. No son superhéroes ni cuentan con uno de ellos como aliado para combatir la exclusión, la droga y la pobreza. Mujeres y hombres cuyos medios son la tenacidad y el empeño en ayudar a los demás, a sus vecinos y cuyos presupuestos son el esfuerzo, el sentido de pertenencia al barrio y la esperanza en poder cambiar las cosas, en borrar el estigma, por imposible que se lo pongan.